Bueno amigos, otra vez el tío de la Maranta ataca de nuevo. Aquí desde el momento espontáneo. Se están sonando los primeros acordes dentro de la Semana Santa de Puente Genito. Aquí las bandas, hoy se reúnen las bandas que tocan el lunes santo junto a la agrupación musical de los afligidos. La Banda Inmaculada Concesión y Nuestra Señora de la Victoria de la Arana. Hay este tipo de certámenes aquí en Puente Genito. ¿A dónde hay que venir? No luego las procesiones a pegar empujoncitos a los músicos. Que luego criticamos mucho que si el solo de trompeta suena mal en la tía Emanuel. Que al del bombo no le meten a la mano. Porque al del bombo como tiene la masa le suele dar. Vamos a ver si tenemos cuidadito, amigos. Que la Semana Santa los músicos están trabajando y hacen su trabajo. Y no solo eso, que cuando se termina la procesión, a ver si nos enteramos, que tienen que salir de allí. Que hay que hacer el pasillito, que salgan tranquilos. Y luego tú sigues con tus rezos y con tus setas. Así que muchachos, el certamen es donde hay que venir. A los certamen, a este certamen que organiza la Virgen del Amor y la Cofadía de la Santa Ceja. Aquí, en Puente Genil. En Semana Santa, los músicos nos piden nada más que un poquito de respeto. Un poquito de respeto. ¿Tú qué dices, compañero? Pide respeto desde una banda de música. Respeto. Ahí está. ¡Oh, be op! ¡Oh, be op! ¡Oh, be op! ¡Gracias! 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 En el certamen también participan los de la banda de los afligidos, que son también músicos en Puente Genil, muy afamados por su gran número. Y también tenemos representantes que piden los de la banda de los afligidos. Dilo fuerte. Bueno, pues pedimos respeto para los músicos, por favor, porque en todos los cortejos se arrollan músicos, se atraviesan por la mitad de la banda, no se nos facilita el salir del cortejo, tampoco se nos facilita la ocasión a entrar. Y sobre todo, pedí también un poquito de silencio, que hay sitios que nomás que se oyen los vasos. ¡Silencio y menos crítica! ¡Gracias! 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 Eso es, si no que sonís más del readsizar barrio que me dan como piñacer ¡Gracias! 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 Estamos por el cofrade de la vía de la Santa Cena y de la vía de la MOF. Alfonso, un hombre formal entero de aquí de Puente de Lí, que nos va a decir algunas palabritas. Simplemente agradecer la acogida que ha tenido, la organización del ritmo, que tiene una causa benéfica y que esperemos que sea del agrado de todo el público que ha usado hace la guitarra de aquí y que lo emplazamos para la próxima edición, ¿A qué se refiere es el ataque el domingo posterior al miércoles inicial? ¡Gracias! ¡Gracias! Desde el momento espontáneo y desde la banda hemos pedido respeto en la posición a la banda que dice que no se le respeta lo suficiente entre jugores, no se le haya salido a determinar los datos. ¿Qué tiene que decir el respeto? El respeto simplemente de que cualquier tipo de actuación, ocupando espacios que no son más dejados para el público, pues desluce no solamente la banda sino las cofradías. Llámese de las personas que se meten en medio de las bandas, entre el paso y las bandas que invaden el tramo de Nazareno, pero no solamente los cofradías en esta cofradía sino la otra. Es que son cuestiones de conducta y de ese mismo que debiera el público general de Argentina. Así que amigos, cuando queráis ver las bandas en condiciones, sentaditos, venid a los sentámenes estos. Además son benéficos para que podamos tener muchas semanas santas y muchas cofradías que participen. ¡Gracias amigos! ¡Gracias amigos! ¡Gracias amigos! ¡Gracias! ¡Gracias amigos! ¡Gracias amigos! ¡Gracias amigos! ¡Gracias amigos! ¡Gracias amigos! ¡Gracias amigos!